Una persona falleció en El Salvador tras el paso de la tormenta tropical Boni. Las autoridades informaron que una joven de 24 años murió el sábado al ser arrastrada por la corriente de una alcantarilla en San Martín, al este de San Salvador. El ciclón también derribó árboles, inundó calles, hospitales y viviendas. Las autoridades evacuaron a cientos de personas de sus hogares y adecuaron como albergue el polideportivo El Polvorín al sur de la capital. Boni, que se formó en el Caribe, tocó tierra la noche del viernes entre Nicaragua y Costa Rica sin dejar grandes estragos. Salió el sábado del territorio continental hacia el Pacífico, donde ha generado fuertes lluvias. Se espera que el fenómeno continúe en paralelo a las costas de Centroamérica durante los próximos días y se fortalezca hasta convertirse en huracán frente a las costas de México.